¿Para ahí? ¿Fu? Ah, aúl. ¡Aúl, aúl! ¡Eloj, te quiero! ¡Eloj, loj, loj! ¡Eloj, loj! ¡Para ahí, yeh! ¡Ay, se que el galangí! ¡Buenas gracias! ¡Adiós, dios, dios, dios! voy a dar esa idea a 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